Yo quiero que manden el fuego que sientes por dentro Que podamos hacer lo que tengas en el pensamiento Yo quiero que manden el fuego que sientes por dentro Pero yo quiero que manden el fuego que sientes por dentro Pa' que me tengo en el mundo demasiado Pa' que no digas en tu manera demasiado como tú quieras ser tú Hay mucha altura, pero tú eres el líder Me traigo tanta agua pa' que tú me olvides De duda que conmigo nadie te olvides De mí me lo veo Yo quiero que manden el fuego que tenga mucha energía Letra minutos en este momento Me también, como di andre Fasan por aquí Quipen Enconoensалы Y a la hora de meter Un poquito De una hora de meter Te mueves PART ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!